Después de los actos en Alajuela, tras el partido alajuelenses a prisa el pasado 12 de diciembre, en los que el portero Leonel Moreira, sin razón alguna, empujó a nuestro compañero de Radio Monumental, Daniel Martínez, mientras realizaba una entrevista, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica acordó comunicar que dicho colegio repudia y condena enérgicamente cualquier agresión que vaya contra un periodista, ya que eso atenta contra la libertad de prensa, el derecho a la información y viola las más sagradas normas de convivencia que han construido nuestro sistema democrático. El acuerdo se tomó en firme en la sesión ordinaria del Colegio de Periodistas este 22 de diciembre con una iniciativa del colegiado señor Cristian Reyes Mora al respecto de ese hecho lamentable que se presentó en el estadio Alejandro Moreira Soto.